Retos de la Seguridad Ciudadana y el Mando Único Policial en Jalisco. Le solicitamos al doctor John Manuel Peña que se sirva a tomar su lugar para poder iniciar con la conferencia inaugural y magistral de este evento. De igual manera se ha dispuesto de una sala de prensa en el Salón de Expresidentes y de igual manera aquí en el previo al Salón del Pleno, por si quisiera reportar alguna entrevista con alguna de las personalidades que nos acompañan en el presidio. Bien, me permitiré hacer mención de la breve síntesis curricular del doctor John Manuel Peña Cortés. Él es filósofo de la Universidad Javeriana con formación y experiencia académica internacional, candidato doctorado Ciencias Jurídicas Investigador y Docente Universitario, asesor y consultor internacional del Proyecto de Cultura de la Legalidad para Instituciones de Policía en América Latina, del Centro Nacional de Información Estratégica de Washington, consultor y estratega de seguridad centroamericana, consultor y asesor del Programa Cultura de la Legalidad de la Policía Nacional de Colombia, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia Policial. De igual manera, nuestro ponente inaugural es docente universitario y posgrado por más de 15 años en la Universidad Javeriana y también en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Él, el profesor Peña, ha ejercido cargos de gestión y dirección, ha escrito variados artículos sobre investigación, ética, política, cultura y legalidad. De igual manera, ha escrito una gran cantidad de libros, de los cuales mencionaré solamente algunos, como el de El Oficial de la Policía y la Construcción del Estado, de la Policía Nacional de Colombia. De igual manera, la reseña del Programa Cultural de la Legalidad de la Policía Nacional de Colombia, su importancia en el fortalecimiento del Estado de Derecho. De igual manera, varios artículos como Acción Policial y Generación de Confianza, en la Escuela de Cadetes de la Policía General Francisco de Paula Santander. Y bueno, una gran cantidad de artículos que el ponente inaugural nos va a hacer el favor de acompañarnos con su charla. Les cedemos el uso de la voz, doctor. ¿Gusta allá o acá? Excelente. Quiero mencionarles también, mientras se prepara el doctor, que la universidad virtual, el sistema universitario virtual de la Universidad de Guadalajara, ha dispuesto para que estas conferencias y a lo largo del día de hoy los paneles que se desarrollen, estarán siendo transmitidos de manera simultánea a los centros universitarios de los altos, de los lagos, a los centros universitarios del norte, de Tonalá, de la Ciénaga y de la Costa Sur. Y de igual manera, ellos a través de la tecnología que tiene el sistema universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, tendrán la oportunidad de estar haciendo preguntas a nuestros ponentes que nos vayan a acompañar el día de hoy. Y sin mayor preámbulo, les cedemos el uso de la voz al doctor John Manuel Peña, diciéndole que al final de la conferencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales nos las harán llegar las compañeras del protocolo a través de las tarjetas que dispondrán para ese efecto y se las estarán poniendo a su disposición. Doctor, les cedemos el uso de la voz. Gracias. 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 Muy buenos días. He solicitado amablemente y así me lo han concedido poder hacer esta presentación magistral sentado. A todos ustedes, apreciados ciudadanos del Estado de Jalisco, que son afortunados por esta ciudad tan hermosa y tan acogiente. Y finalmente a todos los invitados, colegas de la universidad, del Instituto de Transparencia y de organizaciones de la sociedad civil. Un saludo especial, por supuesto, a todos los responsables de la invitación que han hecho a presentar esta experiencia del mando único policial en Colombia. Esta presentación tiene tres núcleos centrales. Presentarles el mando policial de Colombia de una manera propositiva y de una manera crítica. Es decir, presentándoles la experiencia que hemos tenido, pero a la vez también aprender de la experiencia para que ustedes como sociedad puedan decidir qué tipo y qué perfil de mando único quieren darle a su institución o a las instituciones de policía. Les decía que tiene tres principios fundamentales. La primera es un punto de vista cultural, desde lo que quisiéramos, del querer a la necesidad. Y una cosa es lo que queremos y esperamos los ciudadanos. Y de alguna manera la otra es lo que necesitamos los ciudadanos. La segunda perspectiva de esta presentación es mirar cómo el mando único policial puede contribuir a fortalecer el Estado de Derecho. Y la tercera y última es mirar cómo el mando único puede ser una estrategia operativa efectiva contra el crimen organizado y contra la delincuencia común. El delito del día a día. Siguiente. Iniciamos entonces con la primera. Espero ser muy breve, concreto. Habría mucho que decir, pero la idea es más bien dejarlos con gusto por seguir escuchando, leyendo y interesados en experiencias similares en la región o en otras partes del mundo. Ese es el dilema que tenemos todos los ciudadanos y es la policía que queremos y la policía que necesitamos. Esa dialéctica es la que va a marcar en Colombia la conformación del mando único policial. Es comprobado que a lo largo de todas las instituciones de policía y del Estado son los ciudadanos los que deciden la manera como el Estado va a aplicar la fuerza y controlar a nosotros mismos los ciudadanos. De tal manera que la policía es una institución de los Estados que son fruto de la vida democrática del Estado. Lo que hemos aprendido en Colombia es que nuestro mando único ha sido muchas veces imposición necesaria de la realidad. Pero hemos tenido que aprender que debe ser un acuerdo de ciudadanos. Por esa razón valoro tanto que sea gobierno, academia e instituciones de la sociedad civil que dialogan y se ponen de acuerdo, someten a crítica y a debate el tipo de institución policial que quieren para su Estado porque de alguna manera va a marcar la vida de todos ustedes a lo largo o en el próximo futuro. Esa es la distinción del Estado democrático. El Estado democrático nace de la voluntad ciudadana que autónomamente restringimos nuestros propios derechos y se los entregamos al Estado y por ende al gobierno. Somos los ciudadanos los que voluntariamente decidimos entregarle o cederle el control de nuestros derechos a las autoridades para que ejerzan también la fuerza coercitiva y si es necesario la fuerza radical o letal. Es una dura responsabilidad que tenemos los ciudadanos al decidir el tipo de policía o de institución policial que queremos. Por consiguiente, el monopolio de la fuerza es una decisión libre de nosotros los ciudadanos y por eso los invito a que hagan uso legítimo de su derecho constitucional y entreguen y constituyan una fuerza de policía efectiva que necesite la sociedad. Esta ponencia está soportada en una tesis que es determinar cuál es el mando legítimo policial, en dónde reside la legitimidad del mando. Lo primero sería en la voluntad ciudadana. La segunda, en que esa institución policial, ese mando, sea coherente con el Estado de Derecho. Y tercero, que esa fuerza policial realmente contribuya y asegure la convivencia, el bienestar y la paz de los ciudadanos. Por eso les propongo que me acompañen en este recorrido que voy a hacer e invitaría a que en esta pantalla derecha, a mi derecha, puedan colocar también las diapositivas y las ayudas porque les puede servir tener esa visión y esas estadísticas, ese panorama que les voy a presentar. Les decía que los invito a hacer este recorrido por la policía, por este caso, estudio de caso de la policía colombiana para que ustedes puedan determinar qué tipo de policía quieren tener. La primera, entonces, entre la necesidad y el querer. Colombia es un país que está ubicado en el trópico, con un clima promedio igual todo el año, de temperaturas de temperaturas de 22 grados, propicio para el cultivo de todas las especies vegetales posibles, incluida en gran cantidad, es propicio para la producción de narcóticos de altísima calidad. Es un país que está en el borde superior de Sudamérica y cerramos con México una llave que puede ser benéfica para la región y constituimos la llave centroamericana. Es decir, el modelo colombiano de la policía puede aportar a México porque tenemos situación geográfica estratégica, por ser el norte de Colombia al norte de Sudamérica y México el inicio de Norteamérica. Como ustedes se pueden dar cuenta en el mapa, Colombia, los verdes oscuros es parte selvática, el verde más oscuro, zona propicia para toda la ilegalidad. La parte más amarilla y amarilla clara son cordilleras. Tenemos cordilleras y montañas que superan, en algunos casos, los 4 mil metros de altura. Tenemos igualmente los dos mares, el mar Atlántico y el mar Pacífico, lo cual también lo hace estratégicamente vulnerable o afortunado. Las ciudades, que son los puntos rojos, se ubican generalmente en las cordilleras, en la montaña. Esto hace que la población esté centralizada en la montaña y la parte baja, que es más calurosa, es una zona más despoblada y, por lo tanto, con menos presencia del Estado. Colombia es fruto, es una nación unitaria, centralizada y fruto de un paradigma monárquico. Esto tiene que ver, a mi juicio, y es una parte cultural muy importante, y es que nuestro país es centralizado y eso es totalmente distinto a la nación mexicana. Pero, a mi juicio, estudiar la cultura nos permite comprendernos como institución. Nuestro Estado fue independiente, similar al Estado mexicano, y fue gobernado al inicio por militares, por el general Bolívar, por el general Santander, y lograron centralizar el poder en una sola ciudad, con un mando militar. Sin embargo, con los primeros partidos, los primeros partidos políticos, lograron consolidar una fuerza policial única, independiente de los partidos políticos. Siguiente. Conformaron un Estado unitario en donde hay tres fuentes del poder público, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y unos órganos de control como los consejos electorales, la Procuraduría, la Defensoría de los Ciudadanos. Como se dan cuenta ustedes, la policía, al inicio, hacía parte de la rama ejecutiva, es decir, del gobierno. Sin embargo, al politizarse las fuerzas de policía, se tomó la decisión de darle tres características al mando policial. El primero, el mando policial no puede participar activamente en política, no tiene derecho al voto, no puede ser ni representante al gobierno, ni hacer proselitismo político. Y tercero, la fuerza de policía no depende de un gobierno específico, sino está a cargo del Estado y de la Nación. Es decir, está a cargo de la Constitución y de la Corte Constitucional del Estado, como máxima autoridad de la fuerza policial. Esto debido a que hace 60 años, las fuerzas de policía, dependiendo del gobierno de la Nación, defendían al gobierno de turno. De tal manera que cambiaba el partido político y cambiaban los, lo del cuerpo de policía o los mandos policiales. Esto facilitó por muchos años una institución policial débil. Se fortaleció en la medida que es una institución independiente del gobierno, pero sometida al Ministerio de Defensa Nacional. Por eso, hace parte del Ejecutivo, pero a cargo del Ministerio de Defensa. Y en nuestro país se conformó no solamente el mando único policial, sino el mando central de las cuatro fuerzas armadas, que son Ejército, Armada Nacional, Fuerza Aérea y Policía, en un mando unificado. Esto nos fue llevando a la necesidad. Y ya les contaré por qué. Siguiente. Sin embargo, como ya veía en nuestro país al inicio, este es el mapa como los grupos delincuenciales se fueron tomando el Estado. Si ustedes ven, o se alcanza a ver, con distinción de puntos o de líneas, cada uno de esos territorios hace parte de lo que llamaríamos un cártel o un cártel organizado delincuencial. Las líneas continuas que ven ustedes son lo que llamaríamos nosotros aquí los Estados. Allí serían departamentos. Pero si usted se da cuenta, los cárteles no tienen en cuenta en mi país los límites territoriales de los departamentos. Ellos han conformado sus propios estados paralelos al Estado central. Y esa distinción permite que hay límites invisibles entre los grupos organizados delincuenciales. Bien, siguiente. ¿Cuáles son las consecuencias en nuestro país de esta historia? Al inicio tuvimos un mando unificado policial con policías municipales y departamentales que dependían de un solo mando central, pero con instituciones de policía municipales y departamentales muy débiles por su bajo número de personal, por los bajos recursos que manejaban y por la poca capacitación que tenían. Esto contribuyó a que el país decidiera tomar la decisión de unificar la formación policial en unas solas escuelas de capacitación a donde van todo el personal de las distintas policías de la Nación. Es así como tenemos 24 escuelas de formación policial, una sola para los mandos altos, una sola para mandos medios y el resto de escuelas para todo el personal de vigilancia o especializada. Ya les mostraré más adelante en qué consiste. Si ustedes ven esta gráfica, es la violencia en nuestro país desde 1958 hasta el 2006 o 2005. Siempre ha estado en ascenso. Es decir, somos un país que llevamos 80 años ascendiendo en los índices de violencia. Agravados no solamente por los grupos delincuenciales organizados de narcotráfico, sino de guerrilla, es decir, de grupos sublevados al Estado, armados, como las FARC o el ELN. Igualmente, con grupos paramilitares que asumieron la defensa ciudadana autónoma de sus regiones por falta de Estado, de presencia del Estado, exclusivamente de la fuerza policial. Y grupos organizados de delincuencia común. Esto llevó a que hasta en el 2010, si ustedes se dan cuenta, comenzó, o perdón, 2003, inicia a descender la curva. O a nuestros días, ha descendido, en los últimos 10 años, ha descendido dramáticamente el índice de homicidios y de delincuencia. La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué ocurrió allí que fuera diferente? ¿Qué aprendimos entonces? Siguiente. Que una parte fundamental de la violencia la daba el secuestro. Allí está en el círculo. En el 2009 tuvimos la cresta más alta de secuestros en el país con cerca de 4 mil secuestros al año. De tal manera que Colombia alcanzó a tener 13 mil secuestrados que los mantenían retenidos hasta el pago de recompensas o el pago de la extorsión. A partir del 2003 también inicia a descender la curva de secuestro. Fíjense ustedes fíjense cómo la cresta máxima fue cuando todo se unió en un mismo punto. El homicidio el secuestro ahora les muestro otras otras diapositivas cómo la delincuencia realmente alcanzó a acorralar al Estado colombiano. Siguiente. Siguiente. Tenemos aquí cómo a partir del 2001 también tuvimos la cresta más alta de cultivos de planta de coca en Colombia. Alcanzaron los 140 mil hectáreas de cultivos ilícitos. el año pasado lo redujimos a la mitad a 60 mil hectáreas. Esto la fuente es la ONU es decir una fuente independiente del Estado. ¿Qué ocurrió en nuestro Estado? ¿Cómo lo logró? Será algo para comentarles. Siguiente. ¿Cómo lo logró entonces a partir del 2010 y es la segunda perspectiva fortaleciendo el Estado de Derecho? Siguiente. El combate frontal a las fuerzas delincuenciales del Estado trajo como consecuencia casi lógica la violación de derechos humanos por parte de las mismas fuerzas del Estado. Como ustedes se pueden dar cuenta la cresta más alta la alcanzamos en el 2006 de violaciones alcanzaron 731 violaciones reportadas en ese año por parte de las fuerzas del Estado. Y eso es algo para tener en cuenta en el mando unificado y es que a medida que se unifica el mando se le entrega más poder a la institución policial pero también deben estar paralela las veedurías la transparencia y el control de esas mismas fuerzas del Estado ya sean ejército armada fuerza aérea o policía. Después del 2006 también inicia a decrecer la cresta siguiente iniciamos a considerar el mando único como un mando único policial líder y educador del Estado de Derecho en Colombia es decir capacitar a las nuevas fuerzas de policía en conocimientos actitudes destrezas para convertirse en líderes de la sociedad y ejemplo del fortalecimiento del Estado de Derecho eso quiere decir conocimiento de los derechos humanos respeto de los derechos humanos y veeduría ciudadana a los cuerpos armados del Estado en pro de la defensa y protección de los derechos ciudadanos siguiente se convocaron a los medios de comunicación a la comunidad a los centros morales que serían los centros morales las iglesias los grupos los centros de evangelización en fin se crearon documentación institucional aquí traje tres que puede servir de ejemplo el oficial de policía y la construcción de Estado policía legalidad y cultura y direccionamiento del comportamiento ético y de la mujer y del hombre policial este tipo de documentos hizo que se creara doctrina cultural única institucional para toda la policía esto nos permitió que efectivamente podríamos incluir en los exámenes de promoción el conocimiento que necesitábamos las actitudes y las destrezas necesarias para ser líderes del Estado de Derecho siguiente de tal manera que el anterior por favor anterior ok siguiente de tal manera que el policía tiene esas características ahora en nuestro mando único policial el policía ha de ser educador de la ley conocedor de los derechos humanos aplicador de la ley tener autoridad ante los ciudadanos por su ejemplo y su convicción y ser el primero en obedecer y cumplir la ley nos dimos cuenta que unificar el mando policial le permitió a Colombia tener una identidad doctrinal policial unos estándares mínimos de cumplimiento de su función policial y una veeduría única acerca de los cuerpos del Estado de los cuerpos armados del Estado siguiente de tal manera que el policía educador de la ley tiene en su cerebro una estrategia para acercarse a la comunidad pero una estrategia legal jurídica de conocimientos y de actitudes desde el Estado de Derecho para ello fue necesario hacer énfasis en el derecho constitucional en el derecho penal en problemas de familia y convivencia en protección de la infancia que son los grupos que luego van a alimentar el crimen organizado y el delincuencial y especialmente en derechos humanos siguiente se creó entonces le podamos dar clic como si fuera siguiente se inició entonces a trabajar como estrategia única del mando policial en un por cuadrantes no solamente acercándonos a la comunidad sino lo que llamaríamos por cuadrantes de problemáticas delincuenciales o culturales no necesariamente municipales porque puede que dos o dos municipios o dos barrios o tres municipios tengan la misma problemática delincuencial pues es necesario conformar un cuadrante estratégico de combate a esa delincuencia esos cuadrantes nos permitió crear programas unificados para toda la policía nacional como la inteligencia policial la investigación criminal la capacitación policial unificada la gestión humana por competencias la atención al ciudadano la tecnología policial el enfoque estratégico policial los territorios los territorios de gestión social integral las veedurías ciudadanas la educación para la convivencia y la seguridad y la alta consejería para la reintegración social que aprendimos que la policía sola no puede trabajar y no puede asumir toda la responsabilidad de la seguridad del estado sino que es una responsabilidad del estado es decir de los ciudadanos de los medios de comunicación de las fuerzas del orden como la policía que es responsabilidad de los medios que es responsabilidad de la parte educativa que es responsabilidad de todos esto produjo un cambio realmente cualitativo en la manera de entender la seguridad que hizo romper la tendencia creciente para convertirla en decreciente cuando nos unimos como sociedad y dijimos basta ya y basta fue que todos unidos contra el crimen organizado y la delincuencia con cuatro principios uno conozca la ley dos rechace el comportamiento ilegal tres denuncie al infractor de la ley y cuatro apoyar al sistema de justicia que quiere decir eso tuvimos que hacer todo un aprendizaje ciudadano que nosotros los ciudadanos no somos responsables de la seguridad porque generalmente no denunciábamos nos da por temor por falta de compromiso o por pereza porque o por temor segundo entregábamos al delincuente al sistema de justicia y tampoco apoyábamos al sistema de justicia ni servíamos como testigos ni apoyábamos las penas sanzonatorias y no creíamos en el sistema de justicia fue necesario todo un aprendizaje social en el valor del sistema de justicia de la fiscalía de las procuradurías de la investigación criminal el gran cambio fue cuando los ciudadanos nos convertimos en ojos y en oídos de nuestro estado no de las fuerzas de policía únicamente sino del estado porque el estado de alguna manera aprendimos que somos nosotros mismos los que lo cambiamos lo constituimos lo transformamos o lo hacemos de tal manera que la responsabilidad ciudadana tiene un alto valor en una estrategia de seguridad y en un mando único policial siguiente es así como realmente nos unimos como sociedad y tenemos casos exitosos donde el sector escolar concursos del barrio las iglesias en Colombia pues la iglesia católica tiene mucha influencia y logramos determinar algunos héroes de la legalidad no sé si ustedes han visto tantas películas series sobre Colombia sobre la mafia colombiana eso era lo que veían nuestros adolescentes hace 10 años y el modelo de ciudadano era el que tenía todos esos vehículos o carros las mujeres las casas pues que esperaba ser un adolescente nuestro ese modelo de héroe social pues como sociedad y ahora verán las producciones de los medios de comunicación han ido cambiando y es los héroes de la ley los héroes de la vida diaria los héroes que son conscientes y constructores de estado y hay tres por ejemplo que son muy exitosas en mi país ahora una de solo un programa de fuerzas policiales donde se muestra héroes policiales ya no el héroe como hace 10 años el héroe mafioso sino hoy en día es mostrar que el modelo social es el 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 héroe policial pero también tenemos programas de héroes ciudadanos personas que hacen revolución de las pequeñas cosas que no hay que cambiar el estado todo sino que todos podemos cambiar nuestro estado desde las pequeñas cosas con pequeñas revoluciones sociales culturales y como gobierno condecoramos a los héroes del estado de derecho y de la legalidad allí usted encontrará policías legisladores jueces fiscales sacerdotes sociedades maestros personas que realmente son modelos sociales esto fue muy importante porque demostramos a la delincuencia que somos más los honestos que somos más los que no queremos la delincuencia eso antes no era claro todos vivíamos atemorizados protegidos en nuestra casa subíamos las rejas comprábamos más perros más bravos hoy en día es posible reconocer que podemos ir en Colombia está sucediendo algo interesante y es ir desmontando todas las rejas de las casas y de los conjuntos cerrados por el bien público es un espacio público es de todos y si nosotros no podemos hacernos cargos de la seguridad como como ciudadanos como Estado pues por más rejas que coloquemos protecciones muros es 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 una señal de debilidad todos esos muros y rejas realmente del Estado siguiente hicimos acuerdo de voluntades con firmas públicas que se que se exponían en todas las en toda la ciudad en vallas cuáles son las firmas la del por ejemplo aquí podría hacerse un ya una firma un acuerdo ciudadano contra el crimen o por la paz o por la seguridad y firmaba quien el alcalde diputados maestros en el sector educativo el sector de la de los medios de comunicación un gran acuerdo social y lo publicamos en vallas en en grandes carteles en las avenidas y uno pasaba y decía oiga todos están comprometidos por un cambio social ellos y firmaron las veedurías ciudadanas luego le pedían o nos pasaban cuenta de cobro a los que firmábamos bueno usted se comprometió que ha hecho que han hecho es muy interesante este paso siguiente y la tercera el mando unificado policial es una estrategia operativa efectiva yo los animo con toda sinceridad después de recorrer muchas instituciones de policía en América y sobre todo en América Latina que es una tendencia unificar el mando policial oído no unificar las policías necesariamente unificar el mando ¿por qué? porque el delincuente sí está unificado no que unan en una sola banda no en objetivos en metas ellos tienen clarísimo cuáles son sus metas como estado debemos tener metas decisivas conjuntas comunes siguiente entonces esa es la organización de nuestra policía tenemos una dirección general unificada que depende del ministerio de 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 defensa a cargo del ministro de defensa luego viene la dirección general con unos unas oficinas adjuntas que son planeación secretaría general que es todo lo jurídico viene alguien que me pueda leer por favor las cuatro de la derecha planeación planeación policial y telemateria que es toda la comunicación perfecto al otro lado tenemos el ministerio de hacienda que es quien nos da los recursos para que la policía sea efectiva entonces tiene que trabajar en conjunto con el mando unificado y la política y la policía fiscal y aduanera luego tenemos dos oficinas importantísimas que es la inspección general de la policía ¿por qué? porque no sé si escucharon ustedes del plan colombia 10 años de apoyo económico táctico de inteligencia por parte del gobierno de estados unidos a colombia con el desembolso de millones de dólares pero descubrimos algo como sociedad que en la primera fase del plan colombia se aumentó el entrenamiento la inteligencia el armamento y la destreza policial pero todas esas características en un policía no honesto en un policía que trabaja para la delincuencia pues fue peor el remedio que la enfermedad porque teníamos un policía muy bien armado con toda la información de inteligencia con conocimiento de la ley y por último con entrenamiento de último de última categoría al servicio de la delincuencia pues fue peor el remedio que la enfermedad que hicimos fortalecer la inspección interna de la policía no en control como se considera la inspección de policía tradicionalmente sino en prevención y descubrimos cuáles son las variables que hacen que un policía puede incurrir en actos de corrupción o de delincuencia descubrimos cuatro uno mala condición salarial y de bienestar dos ciudadanos proclives a corromper al policía o sea que la culpa no era la policía solamente sino nosotros los ciudadanos en vez de que nos sancionen corrompemos al funcionario público policial tercero bandas organizadas de policías al interior de la institución que desde que usted ingresaba a la institución ya le decía si usted iba a trabajar con ellos o no o de por dónde era que se trabajaba o con quién y cuatro la falta de apoyo familiar al policía que solucionamos cuatro con la inspección general hicimos toda una capacitación para el direccionamiento ético preventivo del de la institución policial fortalecimos un estándar mínimo de salarios policiales es decir en nuestro país no puede haber un policía que gane menos de tanto es el estándar mínimo algunas instituciones algunos cuerpos de policía no lograban ese mínimo bueno le dimos tres años o en un año usted o en dos años o en tres usted tiene que lograr ese mínimo ¿por qué? porque los comenzamos a certificar en los a los cuerpos de policía por estándares de 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 calidad y de gestión lo segundo se fortaleció todo el sistema de bienestar social del policía sistema de salud sistema de descanso y recreación sistema de para que consiga su vivienda después de tantos años el estado le da un subsidio no todo pero si una parte para que compre su vivienda se crearon colegios para hijos de los policías de alta calidad es decir fue se comenzó a ver que ser policía era una función importante y una función con bienestar social y humano segundo se detectó como les decía que el policía tenía poca poca ayuda de su propia familia pues bien en vez de aumentar mucho los salarios policiales se aumentaron los beneficios para la familia del policía por ejemplo colegio salud para las esposas y los hijos recreación para la familia de tal manera que la señora fue su inspección cercana del policía la esposa o el esposo o los propios hijos papá no vayas a perder el empleo porque si no me quedo sin colegio papá no vayas a perder o esposo no vayas a perder el empleo porque me quedo sin sistema de bienestar de salud y las familias se convirtieron en el primer centro de prevención del funcionario policial tercero como ayudar a los policías honestos a denunciar a los policías deshonestos ese es un gran reto que tenemos todas las instituciones de policía todos sabemos con quien trabajamos todos sabemos quién es quién pero el problema es cuál es el sistema para denuncia para prevención del policía que quiera desarticular una banda pues bien tuvimos que fortalecer también la contrainteligencia unificada de la institución policial y proveer los medios de protección para la denuncia de delincuencia al interior de la policía y volvemos al gráfico por favor de la policía y la parte inferior es toda ya como se organizó la parte operativa rápidamente se hizo una dirección de seguridad ciudadana urbana una dirección de policía rural ojo unificada para todo el estado una dirección de policía ciudadana una dirección de policía rural una dirección de investigación criminal una dirección de inteligencia policial una dirección de antinarcóticos una dirección de protección y servicios especiales una dirección de antisecuestro y una dirección de tránsito y transporte y también como como soporte una sola dirección administrativa y financiera una sola de talento humano una de sanidad otra de bienestar social y otra de incorporación y finalmente se creó el último circulito de abajo fue una sola dirección para el sistema educativo de la policía es decir de las escuelas de formación policial donde se dieron los criterios los currículos las claves de la formación policial unificada para todos los policías del estado siguiente nos dividimos entonces el país ya no por estados o por departamentos sino por regiones delincuenciales y esas son las siete regiones estratégicas policiales con delitos similares o grupos delincuenciales similares y si correspondía a dos o tres departamentos o estados que llamaríamos aquí pues esos tres estados tienen que trabajar coordinados en esa sola regional de intervención policial siguiente se creó entonces el sistema integral de gestión con tres principales objetivos que son los círculos superiores un sistema de control interno un sistema de gestión de calidad y un sistema de desarrollo administrativo y los tres círculos centrales son un solo centro un centro unificado estratégico un centro unificado de gerencia de procesos y un centro unificado de gestión del talento humano en el centro que nos aportó todo esto un aumento del valor de ser policía ¿por qué? porque hay estrategia hay proceso y hay gestión del talento siguiente ya me queda muy poco ese es el esquema de direccionamiento estratégico finalmente unificado que son tener visión misión valores política y objetivos comunes yo los invito a que no se preocupen tanto cuál será el sistema administrativo del mando único eso es eso es carpintería lo fundamental es unificar la visión la misión los principios la política doctrinaria de todos los cuerpos de policía y los objetivos de calidad cómo vamos a medir la calidad de la función policial al lado derecho está lo que le pedimos a la institución policial cuál es su formulación estratégica unificada cuál es el análisis de la realidad que usted hace cuál es su planteamiento estratégico y cuál es el despliegue de sus procesos siguiente estos son los siete imperativos estratégicos de nuestra policía nacional a ser evaluados en un tiempo determinado primero convivencia y seguridad ciudadana dos policía rural tres investigación criminal cuatro ofensiva definitiva contra el narcotráfico cinco gestión humana y calidad de vida seis cultura de la legalidad y estado de derecho y siete desarrollo proyectivo allí están los siete imperativos estratégicos del mando unificado policial y eso es lo que la sociedad le es es lo que le pedimos en el informe de rendición de cuentas a la policía cómo ha logrado esos siete imperativos y en el tiempo que ellos decidieron o que se consensó para lograrlo en el cuarto quiero hacer una mención especial y es la efectividad de la policía colombiana en los últimos años bueno a través de toda su historia realmente ha sido ejemplar pero en los últimos años ha logrado desarticular cuatro generaciones de narcotraficantes no cuatro cárteles cuatro generaciones de narcotraficantes primero todo el el grupo del cartel de Medellín con Pablo Escobar y todo el andamiaje que formó luego todo lo que fue el sistema de narcotráfico empresarial para lavar dinero como lo desarticuló con el cartel de Cali tercero las bandas los micro carteles lo desarticuló y por último las micro bandas que trabajan la micro extorsión y el microtráfico como los está combatiendo existen 35 capos en la historia de la policía que están o capturados o muertos o dados de baja o extraditados a los Estados Unidos fue una lucha implacable que le pidió la sociedad a la policía nacional unificada en su mando unificado esto es importantísimo y el sexto quiero hacer referencia al estado de derecho es decir controles se aumentaron los controles en la protección de derechos humanos y de fortalecimiento del estado de derecho siguiente ese es el mapa de procesos de nuestra policía unificado al lado derecho están las necesidades ciudadanas y debe salir con la flecha a la izquierda debe salir la satisfacción de las necesidades resueltas lo que haga el mando unificado para satisfacer las necesidades ciudadanas en ese proceso es lo que está allí descritos se crearon cuatro niveles únicos para la policía niveles gerenciales niveles operativos niveles de soporte y niveles de evaluación de la calidad solamente hago referencia al nivel operativo se privilegiaron tres prevención inteligencia e investigación que aprendimos que al delincuente no hay que mandarle lo reactivo porque es más violencia aprendimos a prevención niños jóvenes familias dos aprendimos inteligencia cuando le llega la policía a una banda de delincuentes eso no es con morteros no señores es porque ya está infiltrada la organización porque ya está detectado quienes son porque se capturan los delincuentes cuando menos lo esperan por la persona que menos lo espera un sistema de inteligencia sofisticado que necesita recursos y que necesita controles cierto por parte del estado pero es una son operaciones de filigrana es decir de de profesionales y tercero investigación criminal capturamos a los delincuentes perfecto pero no tenemos todas las todas las pruebas el soporte legal para procesarlo no antes de capturarlo se recoge todo el acervo probatorio que cuando ya se captura el delincuente se le demuestra con claridad sus delitos y es muy fácil entonces la aplicación de la pena y de la sanción por medio del sistema oral bien el soporte la parte de soporte sería lo administrativo el tercer nivel verde un poquito más oscuro sería la tecnología unificada para todo el mando que todos los cuerpos de policía tengan tecnología mínima una logística unos recursos financieros una actuación jurídica y una gestión documental siguiente quiero hacer referencia por último a la inteligencia policial la poli el mando unificado le permite a la policía tener inteligencia unificada en esos cinco niveles en el primero le damos clic por favor en el primero tenemos un grupo encargado de crear inteligencia estratégica en el otro otro conocimiento de amenazas delitos preocupaciones criminalidad y demandas sociales tercero toma de decisiones unificada el grupo de inteligencia le entrega la unificación de la inteligencia la seguridad y la defensa por parte de los mandos y el comando central de inteligencia siguiente se crearon entonces los siguientes cuerpos especializados con ese mando unificado esto les podría iluminar el proceso administrativo se creó una sola escuela y una sola doctrina de policía rural una de policía comunitaria y por cuadrantes una escuela de inteligencia unificada de especialización otra de investigación criminal otra para infancia y adolescencia otra para protección de víctimas y funcionarios otra de antidisturbios de tránsito y carreteras financiera de aduanas ambiental y ecológica turismo y aeroportuaria esos serían delitos de bajo impacto pero imagínense lo que tiene a su cargo son escuelas apartes cada una y especializadas en trabajar estos aspectos y se crearon escuelas especializadas en delitos de alto impacto que son las siguientes siguiente una escuela de logística de servicio aéreo entregarle helicóptero servicio de apoyo aéreo a la policía justicia penal militar la policía está juzgada en mi país por un sistema especial de justicia para las cuatro fuerzas armadas y el sistema penitenciario y una escuela de aparte cada una de antinarcóticos otra de antiexplosivos antiterrorismo y antisecuestro que son grupos altamente especializados de todas las policías que van a estas escuelas podemos pasar rápidamente las fotos ahí están los grupos siguiente siguiente grupos con sus uniformes pero todo en la misma policía siguiente hasta el final en conclusión el mando único policial es necesidad o es voluntad ciudadana en Colombia nos tocó las dos fue una necesidad porque las policías pequeñas poco organizadas poco con poco soporte no fueron no eran capaces era mandarlos a morir ante ejércitos realmente organizados con armamento sofisticado de los grupos delincuenciales fue voluntad ciudadana si cuando asumimos que la responsabilidad de la seguridad es de todos segunda conclusión se trata de unificar un mando único o de crear una fuerza única policial eso hay que tenerlo presente queremos un mando único o una fuerza única policial yo diría que es más un mando único estratégico de capacitación de doctrina de financiero de soporte financiero y de estándares mínimos de calidad la tercera conclusión es una tendencia sí ya estamos creando ameripol está europol está interpol llegará el momento de un mando unificado regional policial y yo creo que para allá vamos porque colombia la policía colombiana tenemos que trabajar con la policía mexicana porque trabajamos con empresas multi multi o transnacionales del crimen entonces si queremos capturar un delincuente toca hacer todo un operativo en varios países es una tendencia cuatro no puede estar independiente de todo el sistema de justicia tiene que ser fiscalía jueces todo todo es un mando unificado de seguridad ciudadanos organizaciones de la sociedad civil los invito a un perfil mínimo policial común cuál es el mínimo de entrada la educación mínima la capacitación básica que debe tener el policía cuál es su entrenamiento básico sus criterios mínimos y una administración coordinada policial que fortalezcamos estos niveles no sé si tenga tiempo para tres minutos ustedes me dirán para presentarles el video final de lo que es la policía unificada de Colombia si está posible el video les agradecería a la diferencia y al pluralismo en el dominio del comportamiento propio y en el goce por la pasión del fútbol somos forjadores de caminos allí donde palmo a palmo se construye país somos templantes ante los caminos desviados por el delito y la indiferencia allí estamos ante las adversidades y las inclemencias de la naturaleza ante el horror de quien lo ha perdido todo ante la mirada anhelante del desvalido con el paso del tiempo nos convertimos en el catalizador social de la incredulidad transformada en confianza en el cazador de los sueños que se consideraban perdidos en el defensor acérrimo de los derechos humanos encarnamos al líder vestido de verde revestido de autoridad reconocible no solo a través de un logo o de un nombre sino de esa potencialidad humana vigente en el portador de cada uniforme policial somos defensores del medio ambiente creemos en la importancia de nuestros campos y en los sueños y semillas de esperanza que desde allí se cultivan no dudamos en el valor de la familia como fundamento de la sociedad y creemos que esta se construye con el compromiso y los valores inculcados en el corazón de nuestros pequeños son ellos el futuro de nuestro país recorremos las calles de nuestras ciudades viajamos por Colombia en un canto de libertad surcamos los cielos de nuestra querida patria para permitir que otros sueñen este es nuestro tributo conformado conformado por las imágenes vivas escritas en un alfabeto que habla la memoria del corazón nos revelan la leyenda real de un policía y su impacto sobre la vida de la nación este es nuestro tributo a quienes están detrás del uniforme a quienes con tenacidad continúan construyendo la poesía nacional de los colombianos muchísimas muchísimas gracias esto ha sido lo que quería compartirles muchas gracias mil gracias conmigo doctor le suplicamos doctor que nos aguarde un momento le vamos a entregar la constancia para lo cual le pedimos al alcalde de Tepatitlán al licenciado Jorge Eduardo que si nos hace el favor de pasar para que le haga entrega de la constancia al doctor yo Manuel Peña Cortés por su participación como ponente en el simposium reto sociedad ciudadana y mando único policial en Jalisco firmado por el presidente de la comisión de seguridad pública José Luis Munguía el rector de la universidad virtual de la universidad de Guadalajara y la presidenta del instituto de transparencia la licenciada Cintia Patricio Cantero Pacheco mil gracias doctor John le vamos a hacer entrega también de las preguntas que amablemente el auditorio nos hizo llegar para que conforme y en el transcurso del día el doctor las vaya dando contestación en algunas en la mayoría de ellas viene el correo electrónico y datos de contacto doctor para que nos haga el grandísimo favor de dar respuesta en este momento ya no lo haremos para darle paso al siguiente panel le agradecemos doctor su presencia quisiera aprovechar la oportunidad también para hacer un reconocimiento especial a las instituciones y organismos que han facilitado este espacio democrático y participativo de los ciudadanos he traído también un reconocimiento algo un detalle para cada una de al menos un representante de estas instituciones por favor el señor fiscal me permite un momento en esta búsqueda de seguridad es imposible lograrla si el sistema de justicia no es un sistema unificado fuerte con con respaldo de toda la ciudadanía le quiero hacer entrega señor fiscal de una medalla conmemorativa de la policía de colombia que es una señal de nuestro apoyo y compromiso como colombianos al proceso que el pueblo mexicano también está llevando a cabo cuenten con nuestra solidaridad nuestro apoyo y por supuesto con todo lo que podamos aportar para este proceso y a la universidad al 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 señor diputado Mungía por favor a la un representante de la universidad de guadalajara y al instituto de transparencia que han sido personas claves y fundamentales en la organización de este espacio quiero hacerle también entrega de de algo significativo para nosotros el primero a al sistema ejecutivo legislativo al poder legislativo del estado hacerle entrega de este libro que es un libro que reflexiona sobre la función del policía en la construcción de estado el policía como garante del estado de derecho a la universidad por la entrega de a la maestra Rosana que muy gentilmente también ha propiciado todo este espacio académico es muy importante que los intelectuales y los académicos acompañen este proceso creando creando doctrina textos reflexiones sobre este proceso les quiero hacer entrega de un libro que para nosotros ha sido horizonte en el proceso de legalidad de cultura y de policía a la universidad de Guadalajara en representación de la maestra y a la sociedad civil organizada en sus institutos especialmente al doctor Francisco González del Instituto de Transparencia y de Información Pública está este documento que ha sido la forma de direccionar el comportamiento ético y legal de las instituciones de policía en Colombia es un aporte también que hace la sociedad civil de lo que espera de su policía en Colombia vamos a promoverlo muchas gracias y basta ya muchas gracias gracias gracias